El caballo errado por estas tierras colombianas se cuenta que al trascaer la medianoche los más asustados son capaces de escuchar el alope del ruido de un caballo. Cierran puertas o ventanas al escuchar el ruido del animal. Y cierran puertas o ventanas y todo al escuchar acercarse al animal. Entonces este animal siempre se aparecía en la medianoche a las 12 de la noche. La gente al darse cuenta que se está viviendo a las 12 de la noche cierran puertas o ventanas y todo. Y se esconden y se ponen audífonos, sacan las orejas para no escuchar el ruido y ruidos hechos por los ríos del inofenso animal, el caballo. Este caballo se aparecía en las medianoches siempre. Que si veía una persona, este caballo andaba solo, no tenía chofechor. Pero este caballo andaba solo, no tenía chofechor, entonces andaba solo. Pero este caballo tiene una leyenda que ahora les voy a alatar a continuación. Don Álvaro Sánchez era un aficionado al fuego y un bebedor al instante. Todas las noches iba a la cantina a tomarse sus vinos y sus tragos. Y usaba su caballo, y usaba su caballo, y usaba su caballo herrado como compañía. Entonces su caballo siempre lo llevaba a la cantina a tomarse unos vinos. El caballo herrado llevaba a su dueño Don Álvaro Sánchez a la cantina al tomarse algunos tragos. Y el animal se quedaba en la cantina hasta el amanecer para llevar de regreso otra vez a su dueño Don Álvaro Sánchez. Entonces al amanecer, entonces al reloj marca las seis de la mañana. Entonces al reloj marca las seis de la mañana Don Álvaro Sánchez salió de la cantina y se fue con su animal. Pero Don Álvaro Sánchez se fue con su animal. Entonces al reloj marca las seis de la mañana que los gallos ya se dispersaron. Entonces Don Álvaro Sánchez salió de la cantina para ir de regreso. Entonces Don Álvaro Sánchez al marcar, entonces al marcar, antes el reloj marca las seis de la mañana. Don Álvaro Sánchez salió de la cantina para ir de regreso. Se montó de nuevo en su caballo herrado y el caballo herrado llevó de regreso a Don Álvaro Sánchez a casa. Pero Don Álvaro Sánchez no podía caminar de la borrachera que tenía. Don Álvaro Sánchez no aguantó de la borrachera que tenía. Don Álvaro Sánchez hizo esa noche otra vez, volvió a la cantina y su caballo lo acompañó para tenerlo de compañía. El caballo volvió a llevar a Don Álvaro Sánchez a la cantina y el caballo se quedó otra vez en la cantina hasta la mañana, trasnochando para llevar de regreso otra vez a su dueño Don Álvaro Sánchez a la casa de nuevo de regreso. Entonces Don Álvaro Sánchez siguió así, siguió yendo a la cantina, a la cantina mucho, mucho tiempo. Y Don Álvaro Sánchez un día, entonces un día Don Álvaro, entonces un día Don Álvaro Sánchez el mejor decidió venir a la cantina a pie, caminando a patas a pie, porque no se aguantaba las burlas de sus amigos por el caballo errado de su animal. Entonces Don Álvaro Sánchez decidió, entonces Don Álvaro Sánchez mejor decidió ir de pie a patas y mejor, entonces Don Álvaro Sánchez mejor decidió ir a pie a la cantina y volver a pie a su casa. Don Álvaro Sánchez cuando murió, Don Álvaro Sánchez cuando iba a volver a casa se mejor decidió irse a pie, a patas, caminando. Pero un día Don Álvaro Sánchez no aguantó el pariorrespiratorio cardíaco, pero un día Don Álvaro Sánchez no aguantó la bebedera de alcohol y la alcoolicadera que temía y Don Álvaro Sánchez murió. Entonces Don Álvaro Sánchez dejó a su mula en la vida, pero la mula al pasar los meses también falleció. Entonces Don Álvaro Sánchez murió porque no aguantó el pariorrespiratorio que le dio y le dio un aficionado asociado a un pariorrespiratorio por alcohólico y bebedor al instante. Porque Don Álvaro Sánchez fue un bebedor invervenio, lo que le causó un pariorrespiratorio asociado a un infarto agudo de miocardio. Así que Don Álvaro no aguantó la bebedera y murió. A la muerte de Don Álvaro, la mula se le ocurrió la idea de ir a la cantina a esperar a su dueño Don Álvaro Sánchez. La mula al llegar a la cantina, la cantina está toda cerrada porque Don Álvaro Sánchez falleció. Pero el caballo no sabía que Don Álvaro Sánchez falleció. Entonces al pasar los meses el animal también falleció y así. Pero el fiel espíritu del animal no quiso irse del mundo. Y dice que el caballo falleció pero volvió a la vida, convirtió en un espíritu. Entonces el caballo al fallecer quiso volver a la vida, convirtió en un fiel espíritu. El espíritu y la historia del caballo errado ya se acabó.